Ustedes le cobran X. El segundo gym, ustedes le cobran X por 2. Al tercer gym, le cobran X por 3. Podés trabajar con gimnasios, o podés trabajar con vinos, algunos pueden trabajar con inmobiliarias, otros pueden trabajar con productos digitales, quizás de Hotmart, quién sabe. Ustedes pueden hacerlo, pueden trabajar con una industria, con otra, con otra, con otra, y probar qué es lo que mejor les funciona. Pero ¿saben qué? Yo no les recomiendo esto. Yo les recomiendo que ustedes agarren un sector y lo partan. Yo les digo que se enfoquen en un sector, porque cada sector tiene diferencias enormes a veces, enormes. Entonces ustedes quizás trabajan con un cliente y luego cuando van a trabajar con el otro es todo totalmente diferente. Y luego si agarran otro que es totalmente diferente, otra vez le va a pasar lo mismo. Es lo que hacen las agencias de marketing tradicionales. Trabajan con cualquier cliente, trabajan con restaurantes, con cafeterías, con gyms, con cualquier cliente, el que está en el paso. El que está en el paso lo agarran. Y luego cuando lo hacen así, se dan cuenta que es un quilombo, que es una maldita decisión muy, muy mala, porque no está bueno para nada. Te lo tenés que experimentar. Yo ya lo he visto. En cambio, hay algunas agencias que son las más inteligentes y las más vivas y se dedican a una industria. Pero lo hacen muy bien. Supongamos que usted elige la industria de los gyms. Perfecto. Entonces arrancas con un cliente de gym y le diste el resultado. Luego, encontrar otro cliente de gym va a ser muy fácil. Porque vos le vas a decir, sí, mirá, aquella persona que tiene un gym, aquí, ya, 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 mira los resultados que tuve y esa persona tiene un gym. Encima, miren la otra pro. Ustedes ya van a tener un montón de cosas creadas que han funcionado con ese gym y simplemente las copian y las pegan en el otro negocio. Encima, ya saben más de la industria. Encima, ya tienen anuncios que funcionan en el nicho de los gyms. Ya tienen promociones que le funcionó al gym con el que ustedes trabajaron. Ya saben cosas que se pueden equivocar los gyms porque ustedes trabajaron con uno. Entonces tiene una lista enorme de ventajas dedicarse solo a una industria. Y ustedes no piensen como que hay mucha competencia. Al contrario, si ustedes se diferencian y hacen uno a la vez, no van a tener competencia porque van a ser súper pro en eso. Y esto, otra de las ventajas que pueden subir los costes. Su primer gym, ustedes le cobran X. El segundo gym, ustedes le cobran X por 2. Al tercer gym, le cobran X por 3. Y así porque ustedes cada vez dan un mejor servicio sin saber de todas las otras industrias qué les importa a ustedes. Se enfocan en una y nada más. Incluso va a ser muy fácil delegar ese trabajo porque las tareas que se hacen en un gym y en otro en forma de tráfico van a ser muy parecidas. Entonces, bueno, ese es mi consejo. Si volvemos aquí, enfocarse en una industria tiene un montón de pros. Y enfocarse en un montón de industrias tiene un montón de contras. Yo les digo porque yo lo he visto en diseñadores web, en traffickers, en cualquier área de servicios online. es muy difícil hacer muchas industrias a la vez y no tiene sentido. Así que mi consejo es que se enfoque en una a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!